Y más que nada la maestra porque es una maestra que ama su trabajo y le echa ganas con sus alumnos, ya que si un alumno no estaba presente en las clases, ella buscaba la manera para que los alumnos entraran a las clases presenciales, estuvieran presentes, hicieran su trabajo, cumplieran con sus tareas. Y pues yo creo que eso demuestra que la maestra es una buena maestra y se preocupa y estoy muy agradecida con ella. Y mi hijo también se siguió muy a gusto por ese lado porque por las clases presenciales, por medio del celular, él tenía comunicación con su maestra y estaba atento en cada cosa que su maestra le decía. Él siempre cumplió con sus trabajos, con sus tareas y pues estoy agradecida con la maestra más que nada. Y también quiero invitar a todas las mamases para que en este nuevo ciclo que viene, pues les echen ganas con sus hijos, que motiven a sus hijos para que así puedan salir adelante. Es todo lo que yo puedo decir y la verdad maestra le agradezco mucho, desde aquí le mando un fuerte abrazo y adiós maestra, hasta pronto. Buenos días, yo soy José Manuel Gregorio Soliano, alumno de la Escuela Telesecundaria Pablo Cajal, mi maestra es Alma Adelia Domínguez Garduño y hoy les voy a presentar la demostración de aprendizaje de matemáticas. Las secuencias que se dieron en este trimestre, número 3, fueron fracciones y decimales positivos y negativos 2, porcentajes 2, variación lineal 2, ecuaciones 3, sucesiones 2, existencia y unicidad 3, perímetros diarias 3, volumen de prismas 3, gráficas circulares 2, medidas de tendencia central 2, medidas de tendencia central 2, medidas de tendencia central 3 y probabilidad 2. Yo les voy a explicar un poco de las medidas de tendencia central 2. Las medidas de tendencia central son cálculos, son tres tipos de cálculos. La media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética se calcula mediante, o por ejemplo, tenemos un conjunto de datos, que son 2, 4, 5, 8 y 9. Primero se deben de sumar todos los datos. En nuestro caso los datos dan 28. Luego se deben de dividir el 28 entre la cantidad de datos, que son 5, y el resultado sería 5.6. Ese vendría siendo la media aritmética o el promedio. La mediana. La mediana es el número que se encuentra en el centro de un conjunto determinado de datos, como por ejemplo, 2, 2, 4, 3, 5, 6 y 8. Y ya por último, la moda. La moda se usa para saber cuál es el número que más se repite en un conjunto determinado de datos. Como por ejemplo, 2, 2, 3, 5, 3, 7, 7, 9 y 4. También estos valores se pueden ordenar para facilitar su trabajo. Como por ejemplo, yo también los ordené de mayor a menor. 9, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2 y 2. En este caso, el 7 es el número que más se repite, o sea, la moda. En lo personal, las clases a distancia no me gustan tanto porque no tengo tanta convivencia como las clases presenciales, ya que no es el mismo aprendizaje considero yo. Y pues, yo me gustaría volver a la normalidad ya cuando todo esto de la pandemia de COVID-19 pase. Sin más extensiones, me despido. Gracias por su atención. Hola, buenos días. Debido a la gravedad del periodo ambiental, en 1972 se realizó en Suecia la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en la que participaron 113 países y se puso de manifiesto en el reconocimiento mundial sobre la gravedad de los problemas ambientales. En 1983, la UNO creó la Comunicación Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Esta comisión publicó en 1987 un importante informe que cambiaría la forma de ver las relaciones entre el ambiente natural, la economía y la sociedad. En México, los problemas de contaminación de la atmósfera se concentran en las zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la emisión de contaminantes por la industria y los vehículos ha generado la presencia de partículas suspendidas que provocan microclimas más cálidos o que pueden ocasionar enfermedades respiratorias. Actualmente los océanos son el basurero más grande del planeta, generando por la mayoría de las ciudades y los puertos, arrojan sus desechos, al mar, más los desechos de barco debido al uso inadecuado de los productos agroindustriales. Yo como alumno de la Escuela Telesicundaria Pablo Casar, recomiendo a toda la población que ya no tiene basura, ya no talé árboles. Esta fue toda mi exposición. Gracias por tu atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Berta de los Santos Juárez. Soy la mamá de Ana, que cursa el primer grado de secundaria. Para mí las clases en línea estuvieron muy bien, ya que por la pandemia no podían asistir a clases presenciales. También me preocupé que Ana no aprendiera nada por no ir a la escuela, pero con el apoyo de su maestra y nosotros como padres de familia se hizo posible. Para que pudieran tomar sus clases en línea y pudieran aprender una recomendación como madre de familia, que sigan apoyando a sus hijos para que sigan estudiando. Gracias. Yo como alumno de la Escuela Telesicundaria me pareció bien estudiar en línea porque reforcé lo aprendido. Gracias. Gracias. Mi nombre es Dylan Alex Trejo Rosas. Por su primer año de telesecundaria. Hoy les voy a hablar sobre el tema Organismos Internacionales de la Paz. La ONU es la organización de las Naciones Unidas o simplemente las Naciones Unidas. Es la mayor organización internacional que se creó para mantener la paz y la seguridad. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la principal organización mundial dedicada a combatir el hambre. Eso ayuda a combatir el hambre. UNICEF es la fuerza impulsadora que construye a la creación de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad internacional nos ha dotado de toda la autoridad necesaria para incluir sobre las personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comunidades de base. ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El aprendizaje esperado de esta secuencia fue identificar los antecedentes y las funciones de la ONU, la UNICEF, la FAO y la ACNUR. A lo largo de este tema yo me sentí angustiado porque no es lo mismo tomar clases presenciales en clases en línea. Buenos días, mi nombre es Leono Rosas Contreras, soy mamá del alumno Dylan Alexis Trejo, cursa el primer grado de secundaria en la escuela Pablo Casals. Para mí este ciclo escolar fue algo difícil porque nos costó mucho adaptarnos a este modo de aprendizaje porque en ocasiones nos fallaba mucho el internet. No había temas o tareas que no eran fácil para que yo le pudiera ayudar. Él se apoyó mucho en los libros, en el cuadernillo, en las clases que la maestra le daba en línea. Para mí, sí, la maestra sí tuvo el tiempo y les explicaba bien las clases. Creo que sí entendieron un poco, pero sí, sí fue algo difícil. Pero sí, espero que haya aprendido algo y esperemos que para el próximo ciclo ya sea mejor porque ya esperemos que ya haya clases presenciales y le echo un poco más de ganas. De mi parte, eso sería todo. La maestra muy bien con sus clases, creo que sí se les explicó bien. Y pues sí, le agradezco que haya tenido ese tiempo que les dedicó en cada clase y este, para que ellos fueran aprendiendo un poco más. Y pues sería... A la dignidad de todos los seres humanos. ¿Dónde encuentro estos derechos humanos en la Constitución Política de México están escritos? Clasificar los derechos humanos se clasifican en cuatro generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. A continuación, les explicaré cada una de ellas. Primera generación de libertad social y política. Algunos de estos son libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza o color, idioma, posición social y económica. Algunos ejemplos de la segunda generación. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener satisfacción de los derechos económicos y sociales. Los ejemplos de la tercera generación son la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la... Unos ejemplos de la cuarta generación de la TIC son el derecho de acceso a la informática, del derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación. ¡Suscríbete al canal!